Vamos a ver si te lo saben los hombres Gracias a San Mateo, a la gente de Malesco, me saludan Y faltó muy temprano el alma Y por eso había tomado Y luego superó su cama lento Juro a los chingazos Ahora nadie lo detiene Dicen que se lleva un guiado Con su cuerno por un lado Ya no hay Y si no sirves pa' matar Y si no sirves pa' que te maten Y yo hoy te salgo por delante antes Y de que ellos me ataquen Y con mi pecera y mi cuerno Soy bueno para combate Encapuchado de negro Y mis botas militares ¡Alevo a clave!